¿Qué es el teléfono de Xiaomi más recomendable? Cualquiera que se lo compre estará más que satisfecho, por lo que si son de los que están en busca de un buen teléfono de dicha marca, entonces llegaron al video indicado. Les voy a hacer una excelente recomendación que seguramente me lo van a agradecer, claro que sí. Pero bueno, dejándome ya de tanta charla, vamos a lo que vinieron. Si es la primera vez que ven uno de mis videos, no olviden suscribirse más activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, mi nombre es Alejandro y sin más preámbulo, comencemos. Si le preguntan a alguien que les recomiende un buen teléfono de Samsung, lo más probable es que les hable de uno de la serie A. Pero si nos ponemos a pensar bien, dicha serie no tiene una muy buena relación calidad-precio que digamos. A ver, con esto no quiero decir que todo lo de la serie A se ama a los teléfonos, hay unos cuantos que se pueden rescatar y yo los he recomendado. Actualmente, el teléfono de Samsung de la serie A más recomendable es el Galaxy A52s. Tiene una buena pantalla del tipo Super AMOLED con 120 Hz, un rendimiento bueno, potenciado por el Snapdragon 778G, resistencia contra el agua y el polvo y unas muy buenas cámaras para las fotografías. Y lo podemos encontrar entre el rango de los 300 y 400 dólares. Pero, ¿realmente es la mejor alternativa calidad-precio que podemos comprar por parte de Samsung? Pues no mi gente, no es la mejor alternativa. La verdad, no entiendo por qué muchos dicen que sí. Cualquiera que investigue bien se dará cuenta que existe una mejor opción por parte de dicha marca. Y es de la que les vengo a hablar hoy. El teléfono de Samsung más recomendable calidad-precio que pueden comprar actualmente es el S20F o también conocido como Fan Edition, un móvil que actualmente se puede conseguir casi al mismo rango de precio que el A52s y las características son mejores. Empecemos hablando por la potencia. Como lo dije anteriormente, el Galaxy A52s viene con el Snapdragon 778G, ofreciendo un puntaje en AnTuTu de 487190. En el caso del S20F, como lo es habitual en Samsung, contaremos con dos versiones de procesadores. Una con el Exynos 990 y otra con el Snapdragon 865. Pero, ojo, escuchen, traten por todos los medios posibles encontrar la versión con el Snapdragon. He visto que en varias tiendas de Latinoamérica, como por ejemplo, en mi país, venden dicha versión. Así que no es una misión imposible de encontrarla. La de Exynos, como lo he dicho en videos pasados, ofrece un buen desempeño, pero no tiene una muy buena optimización, que digamos. Y esa es una de las cosas que le criticaron al nuevo Galaxy A53, que vino con procesador de Exynos y no de Qualcomm. Pero bien, aquí no viniera a comparar al S20F con el A52s o el A53. Si no decirles por qué me parece que es el teléfono de Samsung más recomendable calidad-precio que pueden comprar actualmente. Sin duda que me parece perfecto para todos, o bueno, para la gran mayoría de personas. Si están en busca de un buen teléfono para jugar, este no les va a dejar un mal sabor. El rendimiento es muy pero muy bueno para los juegos y aplicaciones de la actualidad. Y si es la versión de Qualcomm, mucho mejor. Sea la versión que compren, tendremos alternativas de 6 u 8 GB de RAM con 128 o 256 GB de almacenamiento interno. Y con posibilidad de poder expandir la memoria a través de una microSD. Ya por ese lado familia, suena bastante bien. Y si me dicen, pero Alejandro, yo quiero un teléfono con buena cámara para tomar fotografías de perritos y gatitos. Bueno, respecto a las cámaras, ¿ustedes qué creen? ¿Piensan que son buenas, malas, desastrosas? Lo primero que hay que saber es que este móvil viene con una cámara triple encabezada con un lente de 12 megapíxeles. Y les puedo decir, mi gente, sin temor a equivocarme, que es uno de los teléfonos con mejor cámara y buena relación calidad-precio que pueden comprar en este 2022. Los resultados son muy pero muy buenos, tanto para fotos como para videos. Ojo, con esto no quiero decir que le gane al S21 Ultra o al S22. Esos teléfonos son mucho más costosos. Pero, por el precio en el que se puede conseguir al día de hoy el S20 FED, créanme que no creo que disguste a nadie por el apartado de las cámaras. Al contrario, la experiencia será más que satisfactoria. Y bueno, mi gente, como pudieron escuchar, este celular se desempeña muy bien en el tema fotográfico. Así que si están en busca de un buen teléfono de Samsung con buenas cámaras, esa es otra razón para comprar este S20 FED. ¿Saben en qué otro apartado destaca mucho en la pantalla? Viene con un panel de 6,5 pulgadas a resolución Full HD+, un muy buen tamaño para visualizar contenido multimedia. Pero eso no es todo, la tecnología es Dynamic AMOLED. Y con una tasa de refresco de 120 Hz. Una verdadera locura. Al visualizar juegos o aplicaciones, la experiencia va a ser bastante placentera. Si se ponen a investigar las características de las mejores pantallas al día de hoy, se darán cuenta que son muy similares a las de este S20 FaneVision. Así que saber esto es para darse cuenta que este móvil nos otorga un buen panel. Añadiendo que es fabricada por ellos mismos, Samsung. Y para nadie es un secreto o un mito que dicha marca destaca mucho en el tema de las pantallas. Así que mi gente, sin duda la calidad al visualizar contenido en este teléfono va a ser espectacular. Ajá, Alejandro, todo eso suena muy bien. Pero ¿y la batería? ¿Cuánto le dura? Bueno, no se puede obviar el apartado de la autonomía. Dentro de él nos vamos a encontrar con una batería de 4.500 mil amperios. Y Alejandro, ¿eso es bueno o malo? Pues bien, 4.500 mil amperios al día de hoy sigue estando en el margen de lo aceptable. Recalcando que es la misma capacidad de batería que tiene el A52S. Y bueno, respecto a la duración, eso dependerá del uso que le dé cada usuario. Pero guiándome por las personas que lo han comprado actualmente y las opiniones de mis amigos que lo tienen, la duración llega al día incluso con tareas exigentes. Así que no hay de qué alarmarse y algo destacable de este apartado es que tiene carga inalámbrica y carga inversa. Así como lo escucharon y dichas características es muy difícil encontrarlas en teléfonos de otras marcas al mismo rango de precio. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, que tiene altavoces dual en estéreo que suena muy pero muy bien. En el tema del sonido, este teléfono ofrece una muy buena experiencia. Y no, no estoy exagerando. Si le preguntan a alguien que tenga este teléfono, seguramente les diga lo mismo. Y a todo lo mencionado se le suma que viene con la certificación IP68. Lo que nos indica que es resistente contra el agua y el polvo. Contándoles todo esto, ahora ven porque pienso que es el teléfono de Samsung más recomendable para la gran mayoría de personas. Tiene buen rendimiento, cámaras, pantalla, pero lo mejor su precio. Actualmente en el momento que estoy grabando este video, la versión que he visto que más está comercializando por Latinoamérica es la de 4G pero con el procesador Snapdragon. Y se puede encontrar por el rango de los 400 y 500 dólares dependiendo de las capacidades de almacenamiento y memoria RAM. Incluso en algunos sitios he visto que se puede llegar a encontrar hasta por el rango de los 300 dólares. Pero claro, hay que ahondar bastante bien. Anteriormente la versión que más se conseguía por este lado del mundo era la del 4G pero con Exynos. Pero desde hace un tiempo, desconozco los motivos, se empezó a fabricar una versión 4G con el Snapdragon 865. Así que no va a ser tarea imposible de encontrarla. Algo que no quiero dejar pasar a hablar es el tema de las actualizaciones. No sé si ya lo sabían pero Samsung desde hace un tiempo amplió el soporte de actualizaciones por 3 años. Y este S20 Fan Edition fue presentado con Android 10. Lo que quiere decir que recibirá Android 12 que es la versión más reciente y Android 13 cuando salga. En fin mi gente, si están buscando un buen teléfono de Samsung con buena relación calidad precio, este es una excelente alternativa. Sin duda alguna que es un teléfono bastante completo. Pero ahora quiero saber la opinión de ustedes. ¿Creen que es el teléfono de Samsung calidad precio más recomendable para la gran mayoría de personas? ¿Se lo comprarían? O si ya lo tienen, cuenten la experiencia aquí en los comentarios. Que yo los estaré leyendo, respondiéndoles y dándoles jora. Recuerden suscribirse más activar la campanita de notificaciones para más videos como este. Dejar un like, compartirlo con familiares, amigos conocidos y desconocidos. Y lo menos importante, recuerden comentar algo bien chidroi. Bueno, muchas gracias. Se despide su buen amigo Alejandro Tich. Hasta un próximo video. Allí hay dos videos más para ustedes, familia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!